Amazona, me encantó su vestido, lució bellísima, su arreglo, su cabello realmente le hacía ver como digna representante de este departamento. Antioquia también se veía espectacular, me encantó su arreglo, su vestido, muy llamativo, lo hizo increíble. Atlántico es otra de las candidatas que el vestido sí me gustó, a mí en lo personal me gustó su arreglo, como tal el moño, no, se lo hubiera preferido suelto, pero sí lució bellísima. Bogotá, qué mujer tan bella, elegante, se comió la pasarela y ese trapo estaba realmente divino, ella lo hizo increíble. Boyacá me pareció que lo hizo increíble, su vestido sí me gustó, se veía muy fresca, muy natural, muy sencilla, pero a la vez muy elegante, me encantó su presentación. Otra que me fascinó fue Buenaventura, siento que fue la mejor de la noche, esta mujer salió a matar en el escenario lista para ser coronada como la reina, lo hizo increíble, una de las máximas en esta competencia. Calda lució un vestido muy sencillo, pero se veía divina, este vestido ya lo hemos visto en concursos de belleza, ella lo supo llevar en el escenario, se veía muy elegante, lo hizo también increíble, es una chica bella. Cali, qué espectáculo de mujer, realmente nos dio el factor sorpresa, esta mujer tiene que ir al Miss Gran Internacional, lo hizo increíble en esta competencia. Casanares salió luciendo un vestido rojo muy elegante, su arreglo personal realmente me encantó, se veía muy diva, muy diosa, me lo entregó todo. Cauca es una morena espectacular, ese vestido la hacía resaltar muchísimo su color de piel, se veía bellísima, me encantó su presentación en traje de gala. César, una niña divina, ese traje estaba espectacular, la hacía ver muy elegante, muy fina, con mucha clase, lo hizo increíble en la pasarela, a mí me fascinó. Cundinamarca utilizó un vestido preciosísimo, la hacía ver espectacular, la pasarela no estaba tan guau, pero ella realmente se veía preciosa, guainía, muy elegante, muy fina, me encantó. Ella tiene una gran pasarela, así que se supo lucir en el escenario con este vestido con mucho vuelo. La guajira dueña de una gran pasarela, lo hizo increíble, el vestido no me gustó, realmente merecía más colores, ella es muy bella para ese color tan opaco. Medellín es una niña preciosa, pero ese vestido para mí es un no, le quedaba como demasiado grande, no sé, faltó como ajustarles muchísimos detalles. Nariño, una mujer que tiene una proyección escénica única, el vestido no me pareció tan guau, pero ella realmente se lució en el escenario. Norte de Santander, el mejor vestido de la competencia, la puesta en escena, su arreglo personal para mí fue un día, la mejor de la noche fue el Norte de Santander, divina, se veía esta mujer. Putumayo, una morena impactante con un vestido muy sencillo que no me llamó para nada la atención, no me gustó. Quindío, una chica bellísima, un vestido muy elegante, fino, ella realmente es una mujer con un rostro precioso, lo hizo increíble. Risaralda, lució un vestido precioso, además que ella tiene una gran proyección escénica y lo supo lucir en el escenario, para mí esta mujer lució diva la noche final. Santander, qué niña tan bella, preciosísima su vestido, a mí me encantó, un diseño muy llamativo y lo hizo increíble. Soledad, lució un vestido espectacular y ella con esa gran proyección escénica y gran pasarela lo hizo ver increíble, bellísima Soledad. Tolima, qué chica tan bella, un vestido azul muy llamativo, una de las chicas más hermosas de esta competencia, pero le faltó pasarela. Valle, una niña muy linda con un vestido rojo, esta mujer realmente no se sintió en la competencia como tal, pero la noche final lució maravillosa.